Hola, bienvenidos a nuestro canal Frensa Aventura Somos Carla y Andreita Y el día de hoy que le vamos a compartir Mi amor, le vamos a compartir Todo sobre el pase sanitario Aquí en Disney Sin más que decir ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale Para los que son nuevos en nuestro canal Somos mamá e hija recorriendo París Al ritmo de nuestros pies Soy turismóloga, agente de viajes Y aquí les dejamos nuestro sitio web de nuestros recorridos y tours Este letrero indica que el pase sanitario es obligatorio Andreita y yo hemos visto muchas dudas Así que le explicaremos paso a paso lo que deberán hacer Ahora nos encontramos en Disney Village Ahí hacen el despistaje, mi amor, de PCR, miren Ahí le vamos a mostrar Entonces el recorrido es este Y lo que deberán hacer para toda persona que no está vacunada Deberá realizarse un test aquí Ya sea PCR o antígeno Hay que seguir la señalización Hacer una pequeña colita hasta que nos atiendan Et voilà, aquí les presento los precios Por ejemplo, si es residente francés Deberá presentar su cart vital y pagar 20 euros Y si es turista, pagará 45.01 Y el resultado le darán entre 15 a 20 minutos Y ojo, solamente se podrá pagar con tarjeta de crédito Ahora si es un test PCR El precio es de 20 euros para los residentes franceses Y 63,89 para los turistas extranjeros Y el tiempo o resultado se lo darán entre 12 a 24 horas Y asimismo el pago será únicamente con tarjeta de crédito Una vez que aceptaron el precio Deberán llenar un pequeño formulario Antes de hacerse el test Bueno, eso queríamos compartirles Vamos, vamos mi amor Vamos, vamos Y aquí les volvemos a mostrar Dónde se encuentra Para que lo reconozcan inmediatamente Si están por aquí Y desean hacerse el test Ahora les explicamos Para todos los residentes que viven en Francia Deberán descargarse la aplicación TUS Anticovid Que mostramos a continuación Y dentro de ella deberán ingresar Todos sus certificados de vacunación O test Que se hayan podido realizar hasta el momento Pero no se preocupen Si no tienen smartphone O no son residentes Hay otra opción Lo que tendrán que hacer es presentar Si no tienen el pase sanitario O sea, en la aplicación Anticovid Lo presentan así en papel Ya Aquí les he presentado Aquí Y ahora vamos a entrar a esta parte Y bueno, como les decía Ya ingresé Ya Tienen que tener su pase sanitario Que puede ser Trataré de ser más clara Qué es el pase sanitario Para evitar tantas dudas De vuestra parte El pase sanitario puede ser Cualquiera de estos tres documentos Uno Un certificado de vacunación Dos Un test negativo O tres Un certificado de recuperación De haber tenido el COVID-19 Ahora Ya saben lo que es el pase sanitario Tener en cuenta también Que solamente Deberá ser presentado Por adultos mayores De 18 años Vigente Hasta el 30 de agosto Y esto podrá cambiar Luego Y una vez más Les mostramos Las vacunas Aceptadas En Francia Un test negativo O Una vacunación Ya La vacunación Tiene que ser completa Pasados los siete días De la última dos En mi caso Bueno, yo ya pasé dos semanas No hay problema Y si no lo tienen En la aplicación Lo traen en papel Como yo Ya Así nomás Lo presentan Las dos certificados Claro Tiene que decir Certificado Es la vacunación Que te dan Al momento de vacunarte Ese papel Lo presenta Bueno, ahora sí Vamos a ir a Disney ¿No mi amor? Y vamos a compartir Le maniche Oni va Y aquí les dejamos Nuestras otras redes sociales Para que puedan seguirnos Estamos en Instagram Y Tik Tok Para ser julio Está casi vacío Creo que es por el pase sanitario Que hay poca gente ¿Ya? Ya vamos a entrar a agosto Y de verdad que Pensé ver más gente Pero mal Es eso Miren Y ahora les presentamos El desfile de Alicia Y sus amigos Cerca del castillo Paso número 6 El cual nos encanta Es hacer una sesión de fotos Cerca del castillo Paso número 7 El cual me encanta Y creo que a todos ustedes también Los descuentos Que ofrece Disney Ahora está Con el 30% En su sección De princesas Como muñecas Y disfraces Paso número 8 Las atracciones Preferido De Andreita Y de muchos de ustedes también ¿Qué estamos esperando mi amor? ¿Qué estamos esperando mi amor? ¿Qué estamos esperando mi amor? Queremos volverles a decir Que todas las personas Con alguna discapacidad No tienen que hacer cola Para las atracciones Solamente tienen que seguir Esta señalización ¿Dónde va? 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 Piratas del Caribe Es la atracción preferida De Andreita Y de ustedes también Si es así Comenten en la parte baja Que nos gustaría leerlos Para los interesados En conocer nuestros Otros videos de Disney Les dejamos aquí El enlace Para que se deleiten Y en caso Deseen tomar Nuestros servicios Y entradas Les dejamos aquí Nuestro sitio web Para más detalles Como lo hemos dicho Anteriormente Con los mejores beneficios Los focus de este ¿Dónde va? Si 그리고 Los 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 así mismo queremos decirles andré y yo que no es obligatorio que se hagan en el test kobe aquí en disney village ya que de repente es un poco caro para ustedes nosotras les recomendamos que lo haga mejor en parís así es mucho más económico hemos hecho ya un vídeo recomendando un laboratorio si no han visto ese vídeo le mandamos aquí el enlace para más detalles y mientras tanto le dejamos con este hermoso destino bueno eso fue todo si les gustó el vídeo ya saben manito arriba y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en el botoncito de abajo y nosotras le decimos ahí nos vemos y y y y y y